Te doy la palabra y tú puedes empezar a explicar en qué ha consistido esa recomendación general que ustedes le han hecho al Comité CEDAW. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, soy Juana Sales, del Comité de Mujeres Indígenas y Mujeres Indígenas de Guatemala. Voy a tomar el tiempo para referirme a la recomendación general que se le está solicitando al Comité de la CEDAW que deba emitir para que se reconozcan los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas del mundo. Esta iniciativa se viene trabajando a partir de una alianza que se hizo de varias organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala y mujeres aliadas. No puedo mencionar, está Ushbe, Ticnao, Ecap, el movimiento. En su momento también es todo sinergia. Luego el Instituto de las Mujeres de Derechos Humanos de Canadá. También están las mujeres de jazz y muchas otras que se han sumado en el camino. Esta iniciativa la venimos trabajando desde el 2011, 2012. Particularmente el movimiento de mujeres indígenas en nuestras primeras acciones cuando se estaba formulando el movimiento se dio inicio a partir de la emisión de un informe sombra en el 2009. Ese informe sombra que emitimos al Comité de la CEDAW nos motivó a seguir revisando los artículos de la CEDAW y para ver cómo nos veíamos con mujeres indígenas en estos artículos. A lo interno generamos un documento que nos dio como pautas para entender un poco los alcances y las limitaciones que tenía la Convención para las mujeres indígenas. Es decir que la Convención por ahí no contemplaba situaciones que ustedes estaban viviendo y que eran injusticias y que ustedes querían tener un reconocimiento internacional de esas injusticias. Principalmente de los derechos colectivos. Porque como derechos humanos nosotros siempre hemos dicho que los derechos humanos de las mujeres están ahí solo que no son visibles. Y un poco nuestro posicionamiento es que si esos derechos no se nombran para mujeres indígenas difícilmente un Estado al aplicar una Convención no va a tener en cuenta la especificidad de mujeres indígenas. Es por eso que a partir de estas discusiones y ampliando la cobertura en el 2013 tuvimos un encuentro mesoamericano en el que vinieron mujeres además de Guatemala, de Honduras, de México, de Nepal, de Canadá, en el que nos juntamos para seguir dialogando que realmente la CEDAW necesita hacer una recomendación específicamente para mujeres indígenas. Reiteramos para los que no lo saben que la sigla CEDAW en inglés significa este comité que controla la Convención sobre la Violencia contra la Mujer, la discriminación y la violencia contra la mujer, como lo decimos nosotros en castellano, la sigla CEDAW es en inglés. Entonces, continúa vos con el contenido de esa recomendación que ustedes le han dado a finalizar. Digamos, ¿qué otras partes, qué otros aspectos tocaba ese contenido que ustedes le han sometido a este comité CEDAW? Pues mire, básicamente es decir que ha pasado por dos momentos esta petición. Primero, hicimos un ejercicio de pedir al comité que emite una recomendación por la exclusividad que tenemos con mujeres indígenas, nuestra condición, nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestra espiritualidad, una cosmovisión distinta, prácticas distintas. Entonces, también tenemos autoridades distintas en las comunidades, como estos deben ser reconocidos por, digamos, la Convención. Pero también empezamos a compartir esta información reconociendo que la iniciativa la tuvimos en Guatemala, pero que para nosotros esta recomendación debe trascender para otras mujeres indígenas del mundo. Fue así como también empezamos a hacer una campaña que en el 2015 habíamos recordado más de dos mil firmas de mujeres indígenas del mundo y también mujeres aliadas, en el que también están convencidas de que el comité debe emitir una recomendación general con especificidad para mujeres indígenas, en el cual debe reconocerse esos derechos colectivos, los derechos ancestrales que tenemos como colectivos. Entonces, en esta última etapa, haciendo caso a algunas recomendaciones que nos hicieron, nos hicieron relatorías de pueblos indígenas, de violencia, de género, del sistema Naciones Unidas, hemos argumentado ahora un documento en el que invocamos de que en el sistema de Naciones Unidas y en todo el sistema de derechos humanos del mundo, ya existen documentos que reconocen no solo la existencia, sino las formas de vida de los pueblos indígenas. La especificidad de los pueblos indígenas y todos los comités tienen la facultad de elaborar observaciones que profundizan, que precisan aspectos de la convención que no sean suficientemente desarrollados y específicos. Así que vuestro combate está en la buena dirección. Y si tienen asesoría de gente que trabaja en la ONU, bueno, acá las cosas en la ONU tardan. Dicen que si una ley tarda un año en un país, en la ONU un cambio tarda seis años. Pero no hay que perder la esperanza. Y entonces, ¿cuáles serían tus palabras para terminar? Es decir, ¿cuál sería la exhortación que le harías al comité para que de una buena vez tomen en consideración esta observación que ustedes le han sometido? Bueno, yo creo que en términos generales, varios miembros del comité tienen muy buena, primero, aceptación a la petición y también se han sumado a decir que están preocupados y que van a trabajar porque hay una recomendación general. Entendemos que ya hay dentro de una agenda próxima, también desarrollar. Solo que esto necesita, o sea, para que se dé una recomendación, es necesario que todas las instancias del Sistema de Naciones Unidas emiten información o remiten información al comité sobre la situación de las mujeres indígenas del mundo, ¿ya? Y las mismas organizaciones de mujeres indígenas del mundo deben empezar a generar información sobre la situación y la condición en que viven las mujeres, porque esto va a dar paso a la necesidad de una discusión para luego hacer la recomendación. Creo que hay muy buena expectativa, solo que necesitamos sistematizar todos los casos de violaciones que sufren las mujeres indígenas del mundo. Y esto no es una iniciativa sola para Guatemala, sino eso es para todo el mundo. Así que exhortamos a las organizaciones indígenas del mundo a que también se pronuncien, participen, manden sus informes, hagan investigaciones, que también por todos los medios, buscar que los gobiernos también apoyen esta iniciativa. Bueno, agradecemos a Juana Sales Morales por estas explicaciones, por la posibilidad que ella ha planteado, que yo no conocía como periodista, de que el Comité de la Discriminación y Violencia contra la Mujer de la ONU pueda trabajar en un proyecto de completar esa convención, tratando específicamente la problemática de las mujeres indígenas, si entendí bien, y que eso tenga resultados próximos. Ya sabemos que en la ONU las cosas son lentas, pero que tenga resultados próximos. Y por supuesto que esta plataforma que está siguiendo las problemáticas de las mujeres acá en los órganos de la ONU, que ustedes sigan con vuestra tenacidad para sacar adelante vuestras reivindicaciones. Así que yo, como periodista, les agradezco y que hayan participado en el espacio que yo conduzco como periodista. Así que los saluda desde el Palacio de las Naciones de la ONU en Ginebra, Juan Gasparino.